Bueno, al igual que el candidato para jefe de plaza del cártel del gobierno por parte del PRI a Nuevo León ya se desvinculó y ya dijo que la fiscalía lo está persiguiendo, que porque él va arriba en las encuestas, también Samuel García hizo exactamente lo mismo. En este caso, pues el candidato del cártel del Movimiento Ciudadano lo hizo a través de un tuit, no fue un video, un hilo, tres tuits en los que dice lo siguiente. Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra. Es cosa curiosa, él también dice que va a ganar todos. Bueno, todos los candidatos dicen que van a ganar, ¿no? Este también lo dice. El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, dice él. No hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas. Pues eso dice también Adrián de la Garza, todos van a ganar. Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, dice él, la vieja política ya se va. Esto es lo que dice Samuel García. Pues es más o menos lo mismo que dijo Adrián de la Garza, ¿no? Todos van a ganar en Nuevo León. Nuevo León va a tener muchos gobernadores. Nomás para que se den cuenta de qué lado más calaiguana. Esta encuesta que publicó el 19 de abril lo da muy arriba, pero pues también, bueno, de hecho han aparecido nuevas encuestas, ¿no? Donde también aparentemente va arriba. En la gran mayoría el que supuestamente va a ganar es Adrián de la Garza. Según la mayoría de las encuestas, pues es Adrián de la Garza. Y pues todo esto sabemos que es porque la candidata de la organización delictiva de la secta, Clara Luz Flores, va en un muy, muy lejano tercer lugar. Yo creo que esto, esto que hizo la Fiscalía General de la República, al único que va a beneficiar es al delincuente Larrazábal. Porque ya a estas alturas del partido, la gente tiene bien definido que Clara Luz no va a ganar, o sea, no van a votar por ella. Yo no creo que logre recuperarse. Vean la caída en la parte de abajo, si ustedes notan, dice marzo y abril, marzo 5 y abril 5. Vean todo lo que se cayó a raíz de los videos, del video que sacó Adrián de la Garza de ella. Y va arriba, llevaba un 33%. Bueno, pues de ese 33%, en abril 5 ya llevaba el 19. En abril 18, que es cuando publicaron esa encuesta que ustedes ven, los del Deforma, ya iba en un 16%. Ella no va a ganar. Ella definitivamente no va a ganar. Y creo que si hay algún beneficiado de esto, pues es el de la organización delictiva del PAN, pero tampoco le va a alcanzar. ¿Qué va a ocurrir en Nuevo León? Se van a quedar sin gobernador. Es de risa, en serio. A ver qué pasa el día de hoy. Quiero escuchar qué dice el viejillo hoy. La Llorona de Palacio va a salir. La Llorona de Palacio. A ver qué dice el día de hoy en relación a esto. En la utilización de la fiscalía como arma electoral, la justicia a modo, a conveniencia. Esto, fíjense, cómo le trajo repercusiones a su propia candidata. Porque hoy lo que se habla, déjenme, hoy lo que se habla en redes, de hecho es tendencia, es Nexium. O sea, la mayoría de la gente dijo, y era obvio, o sea, Nexium. Ah, y aquí está el video. La gente dice, pues cómo, o sea, a Adrián de la Garza sí, a Samuel García sí, y a Clara Luz no la investiga nadie. Bueno, ni siquiera por este video. Le pregunta aquí este tal Fermor. Y esto no lo vas a investigar, Fiscalía General de la República. Es el video donde Clara Luz está utilizando como arma de campaña la vacuna. Igual de sucio que ha sido siempre el cártel del PRI, ¿no? Porque utilizar, y sobre todo en estos tiempos tan terribles de pandemia, utilizar el tema de la vacuna como para una forma de hacer política y campaña. Híjole. Pero no, esto parece ser que la fiscalía no lo ve. Y es su voz, está grabado aquí, no hay forma. Es un delito electoral, pero este no lo investiga la fiscalía. Este no. En fin. Saludos. 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 Gracias por ver el video.